El Oviedo saltó al campo con un inusual esquema con solo 3 hombres en la línea de defensa, 4 en la medular y 3 en punta. Y así en el minuto 7, tras un saque de falta de carrera el larguero y su posterior rechace, José Luis encontró portería. Era el 0-1 para un Oviedo plagado de jóvenes jugadores. La buena sintonía entre Villanueva y José Luis propició en numerosas ocasiones, como esta en la que el portero local, Adrián, ataja un fuerte disparo de John Carrera. El Lobo perseveró con su esquema y en la segunda parte, minuto 63, el joven Matías regateó, chutó y marcó batiendo al cancerbero marino, entonces al frente de la puerta llanisca. Subía el 0-2 final al marcador. Los chicos han estado en un tono, para el equipo, bastante correcto. Muchas caras nuevas en este Oviedo que cierra la pretemporada, caras nuevas y ganas de triunfar. He tenido buenas sensaciones con los jugadores que han participado y han entrado por primera vez en el equipo. El segundo trofeo Santiago Apóstol se fue ayer para Oviedo.